La movilización nacional convocado contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se acató de forma pacífica, sin embargo, por precaución en la región se suspendieron las clases para proteger la integridad de los escolares. Los gremios como la Asociación de Derechos Humanos del Sur, el presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Grau, trabajadores de la Universidad Nacional Jorge Basá de Groman, realizaron una conferencia de prensa para invitar a la población a sumarse a la movilización. La señora Boluarte no ha manejado adecuadamente, no hay interés del Ministerio de Salud y todavía la ministra de Salud lo iban a cuestionar en el Congreso y le han dado el premio de ser presidente del Seguro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De incapacidad de este gobierno. Este gobierno ha propiciado, o sea, la movilización se justifica y Derechos Humanos está apoyando estas movilizaciones. Vamos a entregarles consejos antes de marchar, porque la represión está lista para cualquier problema que ocurre en las marchas. Nosotros nos dicen delincuentes por marchar cuando eso está alejado de la verdad. Nosotros somos comerciantes, gente de bien, y como nosotros hay muchos que salimos a las calles porque simplemente nos damos cuenta de que este gobierno actual, transitorio, no nos da la garantía. De la misma manera lo realizó Víctor Cejas Quispe, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Identificándonos también con la sociedad. No decirle a los compañeros del andamio de construcción civil que participemos todos porque todos los compañeros van a salir beneficiados. Sigamos con esta lucha del 19 de julio. El 19 de julio se concentraron en el óvalo Tupac Amaru, desde donde marcharon hasta el Paseo Cívico. Expresaron su solidaridad a los familiares de las víctimas mortales de la represión policial y exigieron que se determine de una vez a los responsables. Además, pidieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Queremos que todos se vayan, el Poder Ejecutivo y el Congreso. Hay una protesta pacífica. El pueblo está indignado ante este gobierno que no hace ninguna autocrítica del genocidio de más de 80 ciudadanos, de una serie de medidas antipopulares, neoliberales, que ponen en riesgo no solamente la educación, sino la salud, el agua. Y decirle a este gobierno que queremos que renuncie, queremos que se aplique el Estado de Derecho para aquellos que han sido detenidos, que han sido denunciados. Los mercadillos, 28 de julio, Tupac Amaru, Coronel Mendoza y otros de la zona comercial, así como la mayoría de mercados atendieron al público, como explicó Isaac Chili, miembro de la Jusotac. Esto se debe a una falta de organización de quienes convocaron la movilización. Se entiende que van a tomar Lima, no sé cómo lo van a tomar, pero nosotros, la parte de las provincias, en este caso nosotros, como una ciudad fronteriza, que vivimos del comercio, de turismo, servicios. Y el presidente de la Jusotac se ha manifestado de manera muy genérica de nuestra posición sobre esta situación, que nos perjudica. Y lo que nosotros vemos es la falta de organización, la verdad, de los convocantes, los que convocan, los que han manifestado a nivel nacional. Los buses y taxis circularon con normalidad, lo que permitió que las personas acudieran a su centro de labores, como manifestó el presidente de la Federación de Transporte Urbano e Interurbano, Julián Flores Choque. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros respetamos la posición que se ha dado a nivel nacional. Es medida de protesta, son marchas, no hay paralización. Entonces, en eso tenemos que ser claros. Por eso que nosotros le estoy diciendo, nos sujetamos a eso, las laboras van a ser normales, si nos vamos a sumar, digamos, en cuanto a las medidas de marchas que puedan dar, hay que apoyar. Yo creo que nadie estamos de acuerdo con la situación en que se encuentra nuestro país. Con un gobierno, digamos, parcializado en todas las medidas con el Congreso, tanto ejecutivo como legislativo. Entonces, yo creo que en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo, nos sumamos a lo que también la mayoría se está dando. Esa es la posición. El transporte, mientras tanto, es normal. Al mediodía, llegó otro grupo de pobladores provenientes de los distritos de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Gregorio Albarracín, pidiendo también la renuncia de la presidenta. La marcha estuvo acompañada de contingente policial para evitar que se produjeran desmanes, mientras que otros grupos de policías brindaron seguridad en diferentes entidades públicas y privadas.